Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de. Hoy por fin les traigo el análisis de rendimiento de Black Meat Wukong. Y créanme que esto han sido prácticamente dos días y medio de testear sin parar para más o menos traerles una idea. Tenemos 17 GPU, 4 CPUs distintas y bueno, toda una serie de conclusiones que sacar respecto a lo que es el juego y su rendimiento. Les voy a decir, bueno, que como están viendo en pantalla siempre suelo iniciar con mi RTX 4090, mi PC principal, que es como digamos el margen superior, lo máximo y luego empezamos de menos a más para que podamos ir viendo un poco, pasemos de lo que es esto, lo mejor que se puede ver y el rendimiento más alto que nos puede dar un PC a día de hoy y luego podamos ver cómo se va adaptando. Entonces hay cosas acá que son bastante interesantes, que me han parecido que están bastante bien y otras que, pues no sé, como que me esperaba un poco más, ¿no? Quizás, bueno, me estoy esperando mucho, es un problema del Unreal, no lo sé. Pero bueno, en líneas generales la verdad es que ha sido muchísimo trabajo. Además, ustedes van a ver y les anticipo ya que van a ver algunos spoilers porque estoy mostrando cosas del Bioma 1 y del Bioma 2. De hecho, a cierto punto decidí solamente ir hacia atrás para no seguir avanzando en el juego porque además de que, pues no me lo estaba disfrutando al máximo, también para que no spoilearlos a ustedes. Así que bueno, habiendo dicho esto, como pueden ver acá, cuando jugamos con una RTX 4090 con un procesador Ryzen 7,950 X3D con 64 GB de RAM de 7,000 MHz CL30, pues la verdad es que no logramos mantener unos 60 FPS estable, ni siquiera usando el DLC a 45%. Se ve muy bien, increíblemente bien, la verdad. Y bueno, vamos a tener caídas por debajo de 60 en esta situación. Pero la verdad, nada que no puedas corregir si tienes un monitor BRR para que pues todo te vaya relativamente fluido porque tampoco es que cae por cerca de los 30 ni nada por el estilo, pero sí no vas a tener la experiencia más fluida del mercado. Sin embargo, evidentemente siempre tenemos el AS bajo la manga de activar Frame Generation y como pueden ver acá, habiéndolo activado, pasamos a unos 90 frames de promedio. Aunque claro, estos pueden bajar a 80, 85, pero aún así está bastante bien. Siendo una tasa de imágenes tan alta, realmente el Frame Generation no logras como ver, digamos esos frames que son falsos. Entonces pues la verdad se deja llevar bastante, bastante bien. Así que bueno, habiendo visto esto y cómo funciona acá, el Ryzen 7 950 X3D da mucho más de sí, ok, aquí estamos limitados 100% por la GPU. Entonces pues podemos decir que ahora es que tenemos por delante test que hacer. Y los primeros test que vamos a hacer, evidentemente, es para testear qué tipo de CPU necesitamos para mover este juego a 60 FPS. Tengo que comenzar diciendo que lamentablemente creo que mi 40 a 60 se queda corta incluso para este tipo de procesadores. Necesito una GPU más potente, al menos el nivel de una 40 a 70 para hacer un test más específico, más claro, porque evidentemente me veo siempre limitado por la GPU. Así que bueno, lamentablemente esta es la situación. Pero ya aquí podemos ver de por sí, en esta configuración que tenemos, que la GPU no está haciendo el límite y que la CPU puede llegar tranquilamente a unos 60 a 70 FPS. Pero también vas a ver cómo va a bajar por debajo de los 50, incluso en low. Por lo tanto, si bien creo que vas a tener una buena experiencia, incluso con un procesador de cuatro núcleos, la verdad me pareció que se comportaba muy bien. Pues sí vas a tener que en algún momento aceptar que los 1% low van a ser bastante más bajos cuando haya muchas cosas. Aún así está bastante bien. Ahora fíjate acá, ¿no? Estamos a unos 70 a 80 FPS con 1080p de ls al 33%, intentando que la GPU no nos limite. Puede ver que estamos al 60% y logramos llegar hasta ciento y tantos frames. Por lo tanto, nuestro quad core y otro quad core, si lo tienes más moderno, con cuatro núcleos y ocho hilos, te va a dar unos resultados bastante buenos, la verdad. Más de lo que yo me esperaba. Entonces, si ahora nos vamos, en cambio, y subimos lo que es la calidad del juego a very high, ¿ok? Te vas a dar cuenta cómo, a pesar de que la GPU no llega al 100%, nuestra CPU parece que tampoco logra ir más allá. Es decir, hay algunos elementos o factores de los gráficos que cuando aumentas la calidad también afectan a la CPU. Haciendo pues que el límite de esta CPU esté allí en los 70 FPS, independientemente de la GPU que tenga. Que seguramente habrá una mejora un poco superior, pero como puedes ver, pues sí tiene sus límites 4 core. Cuando probamos entonces con el Ryzen 5600, aquí sí el límite total nos lo impone la GPU. Incluso hemos tenido que bajar la resolución a 720p con DLS al 33%, y aún así, fíjense que la GPU está al 100% todo el tiempo. Lo que quiere decir que un procesador de seis núcleos va a explotar las capacidades de este juego al máximo, donde no vas a tener realmente ningún tipo de inconveniente. Y mi limitación aquí está en lo que se refiere a la GPU, que lamentablemente necesitaría, como ya dije, o una 4070 o una 4080 para este tipo de pruebas, pero que lamentablemente no tengo. Y esto también lo vemos evidenciado cuando probamos con todo el Ray Tracing full. Fíjense que con todo el Ray Tracing en alto, los FPS no han cambiado demasiado. Porque efectivamente, una vez más, a pesar de que la GPU está al límite, etcétera, etcétera, pues nuestra CPU es capaz de enviar todo. Eso sí, tenemos unos bajones mucho más altos, como han podido ver allí. Y la GPU, fíjense que bajó. Esto es también porque, bueno, ahí puede haber una carga de shader u otras cosas que están ocurriendo y donde no hay suficiente capacidad. Pero con cualquier CPU de seis núcleos deberías de la perfección. Ahora, empezando a probar las GPU, me encuentro con la sorpresa de que la 1050 Ti, pues la verdad, la verdad, se defiende en este juego. Todo se ha dicho, el que lo podamos jugar al menos a low preset, a 1080p, eso sí, con TSR el 50%, la verdad es que es mejor que nada. Y creo que al menos se deja jugar el juego y lo puedes disfrutar aún teniendo esta GPU. Que como yo digo, a día de hoy no recomiendo que la compres, pero evidentemente si ya la tienes, pues sácale el mayor provecho posible. Así que a unos 30 FPS y si lo limitas, mejor porque vas a tener unos FPS completamente estable y es lo que yo le recomendaría a la gente, que limite a 30 FPS y así puedes jugar aquí. Estoy usando TSR y no FSR porque la calidad de TSR me parece mejor en este juego que la que nos da FSR. Sin embargo, también debo decir que apenas colocamos la GTX 1060, pues la cosa mejora muchísimo. Lo primero es que ya nos acercamos a los 60 FPS, pero ya no en low, sino en midio. Y además podemos aumentar el TSR al 60% para que se acerque un poco más, digamos, la calidad sea un poco mejor, ¿no? Ya que estamos reconstruyendo. Así que, bueno, si tienes una 1060, la verdad es que esta GPU se niega a morir a día de hoy y sigue siendo una opción interesante dependiendo lo que quieras hacer con ella. El hecho de que podamos jugar, ya no diré a 60 FPS estable, ¿ok? A lo mejor si bajas a low, pero yo preferiría jugar así entre 50 y 60 con medium y el TSR en 60%. Quizás puedes bajar el TSR un poco más, pero yo preferiría mantenerlo así y vas a tener unos 60 FPS bastante interesante esto. Ahora, cuando nos vamos a lo que es AMD RX 580, siento que quizás este juego no está tan optimizado para AMD en algunas cosas, pero en línea general el comportamiento es muy parecido. Nuevamente mantenemos el mismo TSR, mantenemos básicamente la misma configuración que teníamos con la GTX 1060 y siento que se comporta igual o un poquito por debajo. Pero, nuevamente, la RX 580 prueba que es una GPU que a día de hoy todavía da batalla, si eres de los que está dispuesto a jugar en medium, que yo creo que es una calidad más que aceptable para este juego y la que más vamos a estar utilizando para ser honestos, ¿ok? Pero como puedes ver, sí tiene unos bajones ante los 40 y pico de FPS. También es cierto que esta zona, por algún motivo, parece ser un poco más pesada que la zona de los árboles, del bosque. No sé por qué, pero esa es la impresión que me ha dado, ¿no? Pero también creo que no está tan bien optimizado. Cuando ahora nos vamos a la GTX 1070, aquí hice una prueba un poquito, me fui un poco más allá y ahora también le he activado FSR con el 60% en este caso TSR y Frame Generation, ¿no? Y, pues fíjense, el juego me va a unos 80 FPS. Eso quiere decir que internamente debe ir a unos 40 o 45 y no se siente mal, debo decir. ¿Ok? No es una situación en la que el juego se sienta que va mal, que hay lag, donde me encontré en algunos casos que sí había mucho lag cuando se activaba FSR Frame Generation, pero en este caso no fue así. Así que con la 1070, pues la verdad, puedes obtener una muy buena calidad 1080p, TSR Medium Preset con Frame Generation On y vas a poder disfrutar de un juego que la verdad a mí me sorprendió bastante el comportamiento en general. Ahora, si nos vamos a la MDR X5500, nuevamente, básicamente estoy dejando las mismas configuraciones que ya hemos visto anteriormente con lo que fue la 1070 y la 580, porque aumentar a High Preset consume muchos recursos, es un salto muy grande. Entonces, pues la verdad es que tendrías que, digamos, configurar el juego específicamente, buscar aquellas opciones que quizás no te aumenten demasiado el consumo, porque utilizando los Preset pasar de Medium a High consume bastante. En este caso también pasar de 1080p a 1440 sería lo mismo, pero en este caso entonces la 5500, que es un poco más potente que la 580, nos da una estabilidad de frames mayor. Como puedes ver, estamos por encima o mucho más cerca de esos 60 frames de promedio estable. Así que esta sigue siendo una configuración bastante aceptable con la 5500. Igualmente, luego probamos con la GTX de 80, otra GPU mítica, pero como ven, pues también he decidido exactamente lo mismo, que es dejar la configuración que ya teníamos, porque como digo, al pasar a High bajamos de los 60, al subir a 1080p también. Entonces prefiero mantener una calidad de imagen donde no tenga que recurrir a un nivel de reconstrucción demasiado alto. Entonces mantenemos el TCR al 60%, 1080p Medium Preset, y nuevamente lo que obtenemos, aunque no sea una calidad de imagen mayor, si es una calidad de imagen mucho más estable, ya que como puedes ver, acá sí tenemos un promedio mayor a 60 FPS, por lo tanto, pues estamos obteniendo una experiencia de juego muchísimo más estable, y si lo limitas a 60, si no tienes un monitor VR, pues mucho mejor. Pero luego tenemos que llega la mítica 1080 Ti, y aunque ahí estás viendo que dejamos el TCR al 60% y el Preset en Medium, lo que hemos hecho en este caso es aumentar la resolución a 1440p. Entonces en este caso el TCR, aunque sigue al 60%, siendo una base que parte mayor para la resolución, tenemos una calidad de imagen mucho mejor, manteniendo un promedio de unos 60 FPS. Por supuesto, tú podrías dejarlo en 1080p y quizás aumentar la calidad del juego, pero te digo que me pasó que aumentar a High consume más recursos que aumentar a 1080p, por lo que tendrías que combinarlo con un TCR quizás al 50%, con 1440p en 1080p, por lo que no sé si es la recomendación. Pero lo que sí que te digo es que con la 1080 Ti vas a seguir jugando sin problemas. ¡Qué GPU tan mítica! Ahora bien, llegamos a la parte interesante porque empieza todo el rollo de Ray Tracing. Con la RTX 2060, ahora sí podemos por fin activar DLSS, que nos da una mayor calidad de imagen, por lo cual podemos aumentar los porcentajes y arriesgar un poco más, porque al final la imagen se va a ver bastante mejor de todos modos, que como se ve con FCR o con TSR. Entonces en este caso hemos mantenido lo mismo que hemos estado jugando hasta ahora, pero a 1440p con DLSS al 60%, podríamos bajarlo incluso al 50 para estabilizarlo un poco más, porque como ven en esta zona en particular, con todas estas partículas, el fuego y toda la cosa, sí baja y puede tocar los 50. Aún así, como ves, el promedio es más o menos de unos 64, 60 FPS, por lo que está bastante, bastante bien y se puede jugar muy bien siempre con el preset medium. Entonces, luego de esto, evidentemente ya quería empezar a ver qué necesitamos para jugar con Ray Tracing. En esta zona, que les digo, es bastante pesada, pues pueden ver que manteniendo 1440p con DLSS al 50%, ahora en el medio en preset podemos tener el Ray Tracing on, pero eso sí, en el preset bajo y a 30 FPS, ¿ok? Eso es lo más importante. Y como pueden ver, tenemos bajonazos a 25. Entonces, aquí habría que un poco decidir qué preferimos, ¿no? Si mejor calidad de imagen, si más fotogramas, yo creo que va a depender de ti, pero en este caso podemos disfrutar también algo de Ray Tracing en este juego, lo cual mejora muchísimo la calidad de imagen desde mi punto de vista y podrías incluso jugar a 1080p, ¿por qué no? Tranquilamente y así pues obtendrías unos frames más estables, pero no vas a llegar a 60 con esta GPU, que es lo mismo que ocurre con la 2060 Super. La verdad, esperaba un poco más de ella y con lo que me encontré fue simplemente que, digamos, nos da un plus de rendimiento que hace que el juego un poco se estabilice respecto de la 2060, pero no nos va a permitir, digamos, radicalmente pasar a de pronto a aumentar al preset high o a tener que usar DLSS más alto ni nada. La verdad es que he mantenido la misma configuración porque, digamos, que lo único que hemos ganado es un poco más de estabilidad, ¿ok? Entonces en ese aspecto pues vas a tener que conformarte con esto que estás viendo acá, que es pues jugar más cercano a los 60 con una estabilidad mayor. Obviamente esta zona es un poco más pesada que donde estábamos antes con la 2060, entonces pues ocurre esta situación por todos los reflejos. Además con la 2060 Super en Ray Tracing, espérate lo mismo que con la 2060. En el caso de la RTX 3060, entonces allí sí con Ray Tracing podemos llegar a los 40 FPS, ¿ok? Y quizás haciendo un poquito más agresivos con DLSS o bajando la resolución y vas a poder obtener nuevamente un juego a unos 40 FPS, que si recordarás es un punto intermedio. Lamentablemente no tengo el comportamiento sin Ray Tracing porque pues lo borré sin querer, pero puedo decirles que es básicamente muy parecido al de la 2060 Super, un poco mejor, más estable. Pero me parece interesante que veamos este con Ray Tracing porque, como les digo, podemos jugar a unos 40 FPS si limitamos el juego a esa calidad, ¿no? Y somos un poquito más agresivos con DLSS. Luego tenemos nuestra amiga la MDRX 5600 XT. En este caso pues no vamos a tener ningún tipo de opción de Ray Tracing. Y nuevamente ahora lo único que hemos ganado un poco es aumentar el TCR de esta tarjeta. La hemos aumentado un poco, lo cual nos permite una mejor calidad de imagen y como pueden ver también una serie de frames bastante más altos. Entonces nuevamente ustedes podrían manualmente ajustar algunas de los aspectos de la configuración para obtener una calidad de más, un poquito mayor. Pero como pueden ver, yo prefiero esto porque hay momentos en los que podríamos rozar, bajar de 60 y entonces así yo prefiero mantenerlo así. Nuevamente pueden ustedes limitarlo si no tienen un monitor BRR para que tenga pues un juego muy pero muy fluido con la 5600 XT. Luego tenemos su hermana mayor, la 5700, ¿ok? Que no la XT y en este caso lo que hemos hecho, o lo que ha hecho es aumentar a 1440p manteniendo Medium pero bajando también el TCR de 60. O sea, aumentamos la resolución, bajamos un poco el porcentaje de TCR, en este caso de reconstrucción y obtenemos un juego cercano a los 60. Quizás tuve que haber sido un poquito más agresivo con el TCR, en este caso quizás un 55, 50%, pero lo que pasa es que como les digo, cada vez que probaba con una GPU nueva, además de tener que hacer de nuevo la compilación de shader, pues me jugaba por lo menos media a 45 minutos con cada GPU para hacerme una idea. Entonces hay momentos en donde va muy bien y otros donde baja un poco y entonces pues hacer toda esta prueba cada vez es un poco complicado. Entonces ahora con la RX 6600 XT ya manteniendo la misma configuración anterior, pero pueden ver que ahora sí tenemos unos frames que van por encima de los 70, lo que nos va a asegurar que vamos a tener una experiencia de juego bastante fluida en todo momento, manteniendo el preset que ya hemos probado hasta ahora, lo cual está muy bien considerando que desde mi punto de vista va incluso mejor que en una PlayStation 5 y esta RX 6600 es un poco inferior a la GPU de la PlayStation 5 y es la que hemos normalmente utilizado porque era la más parecida en su momento a la PlayStation 5. Así que aquí vas a tener un rendimiento realmente muy bueno usando FCR 60% a 1440p con el preset medium. Excelente. Ahora si se preguntan de Ray Tracing lo hablaremos un poquito más adelante porque malas noticias amigos. Y bueno, acá pueden ver la misma configuración anterior, pero ahora hemos activado Frame Generation y ahora sí, pues pueden ver acá cómo nos vamos por encima de los 100 frames. En este caso podrían activar incluso el preset en High y aún así obtendrían una media de unos 80 FPS que partiendo de 40 no se sienten tan mal. Y les digo, funciona relativamente bien y lo van a sentir bastante fluido. Así que podrían aumentar la calidad gráfica del juego y así obtener todavía una mejor calidad. Y en este caso pueden ver, me han tenido lo mismo que teníamos anteriormente, hemos pasado a 100 y la fluidez se siente muy, pero que muy bien en este juego. Así que bueno, la opción de Frame Generation siempre está allí, no la voy a probar con toda la GPU, pero es una opción que tienen válida puesta allí. Ahora ya llegando a la RTX 4060 pueden ver que a 1440p de LS 60% podemos ya jugar en High preset. Lo que muestra que efectivamente esta tecnología, este nivel de Nvidia es bastante más eficiente que la versión anterior. Entonces pueden ver cómo ahora a pesar de tener 8 GB en vez de 12, la 3060 podemos tener una experiencia de juego que con la 3060 no podíamos tener exactamente igual. Entonces pues acá pueden irse un poquito más arriba, como ven, tener una calidad y una experiencia de juego más alta, manteniendo un framerate muchísimo mejor. Lo cual desde mi punto de vista está bastante bien, porque pues pueden jugar a más calidad, con un frame rate más estable y a una resolución intermedia mejor que una Play 5. Y si a esto le sumamos el Frame Generation, entonces es el primer momento en donde realmente podemos usar Ray Tracing ya casi con 60 FPS. Si bien es cierto que parte de un frame rate bastante bajo, lo cierto también es que DLCS Frame Generation es mucho mejor que el FCR. Entonces en este caso, a pesar de que partimos de 30 FPS, es mucho más, digamos, más fluido y se siente mejor en este caso. Y lo pueden ver en pantalla. Es difícil notar los frames inventados y además la latencia es prácticamente inexistente. En el sentido de que no se siente muy distinto a jugar a 30 FPS. Va un poco mejor, no va tan bien como a 60, pero es ese punto intermedio donde creo que por fin Ray Tracing se hace factible a 60 FPS para cualquiera que tenga la serie 4000 en adelante. Ahora, si hablamos de AMD nuevamente y volvemos a la AMD RX 6800, como pueden ver acá, podemos jugar a 1440 FPS el 65% con High Preset a unos FPS muy altos. Pueden ver que la verdad no está nada mal todo considerado. Por supuesto, pueden bajar a medio, pueden aumentar el FCR y de este modo obtener más frames dependiendo lo que cada uno esté buscando. O quizás ser un poco, colocar el FCR un poco más alto para pues acercarse un poco más a 60 y así pues no dar esos frames adicionales. Yo siempre prefiero tener ese margen allí por si acaso, porque como vieron en un momento determinado pudimos llegar a los 63 frames. Entonces, para evitar que pueda bajar, pues me gusta mantener, digamos, un nivel de FCR o de frame buffer que me asegure que no voy a tener demasiados inconvenientes. Pero lo interesante era lo que le decía de el Ray Tracing con la 6600. Miren esto, esto es la RX 6800 funcionando con Ray Tracing. Este juego, al menos con RDNA 2, no te va a ir con Ray Tracing, pero no importa lo que hagas, va a ir malísimo. Miren, estamos hablando de 1440 FPS, Ray Tracing Low y va peor que una 2060. O sea, es horrible, este juego está optimizado al 100% para ser un juego Nvidia. Y en este caso lo pueden ver claramente en pantalla y por eso les dije que le iba a nombrar. Y en la RX 6600 hablamos de frames de un solo dígito, hablamos de 4 o 5 frames por segundo. De manera que esto es un total desastre con Ray Tracing en las tarjetas de AMD que espero corrija. Ahora, en el caso de la RX 6800, miren, podemos jugar a 4K FCR al 50% con el preset alto y usando Frame Generation. Porque sin Frame Generation nos va a ir a unos entre 45 a 50 frames. Pero en el momento que activamos Frame Generation, miren esta belleza. Tenemos un juego que nos va casi a 100 frames, que se ve muy bien, se siente súper fluido. A 4K se ve bastante bien y utilizando el High Preset. Ustedes podrían hacer lo mismo usando 1440p, el Very High Preset o el Cinematic Preset y usando Frame Generation On. Pero lo que les quería mostrar es que es posible jugar a 4K incluso con una 6800. Ahora las Intel Arc. Es interesante las Intel Arc, esta Intel Arc, porque creo que el driver no está bien optimizado. A pesar de que podemos jugar casi 60 frames por segundo, tenemos que utilizar XSS, que es el que nos da el mejor rendimiento. El problema es que el XSS aquí está un poco raro y no me da la mejor calidad. Genera mucha vibración en la vegetación, que lo pueden ver claramente allí. Pero como pueden ver, efectivamente obtenemos unos Frame Rates más o menos de 60 FPS. Lo que no está mal en el Medium Preset, todo se ha dicho, comparado con otras GPU. Por lo cual, no es una mala opción, pero ese parpadeo está realmente, no me convence. Una cosa interesante también de las Intel Arc es que a diferencia de AMD, con esta sí podemos jugar con Ray Tracing. Es decir, no tenemos la misma situación que teníamos con Frame Rate. Pero como ves, tenemos que usar un XSS súper bajo para apenas llegar a 30 FPS. Y puedes ver como toda la mucha, hay mucho, mucho temblor en la imagen, en las sombras, en la vegetación. Pero esto me pareció interesante traerlo simplemente para mostrar cómo la implementación de Intel del Ray Tracing está muy por delante de la AMD, al menos en RDNA2. Lamentablemente no tengo nada de RDNA3 en mi arsenal de GPU para testear qué tal va la cosa allí. Pero sí les puedo decir que Intel está por delante en tema de Ray Tracing y acá este juego lo evidencia claramente porque al menos es jugable. Por último, he probado en la Steam Deck. Como pueden ver acá, pues lo hemos puesto a 720p con el TCR al 80% en el Preset Low y mantiene relativamente bien los 30 FPS. Como se puede ver allí, es bastante jugable. Podríamos ser un poquito más agresivos con el TCR porque en la pantallita pues no se va a notar demasiado. Y vamos a tener una experiencia de juego relativamente buena. Y digo relativa porque el juego tiene muchos momentos de stuttering que no están normalmente en otras máquinas. Y no sé a qué se debe. No sé si es un problema de CPU, no sé si un problema de GPU, un problema de lectura, de compatibilidad, ya que el juego todavía no es Steam Deck Verified. Entonces cuando intentas jugar, a mí me ocurre en varios momentos que el juego tuvo parones de hasta un segundo. El juego se paraba por un segundo y luego continuaba. Y yo creo que es algo como de lectura, intercambio, no sé si se llenaba la memoria de video. Algo ocurre allí y ocurrían estos parones. Incluso en un momento en que morí, el juego se fue prácticamente a cero FPS como por 10, 15 segundos tratando de cargar, no sé si el nivel siguiente o para revivirme. Estuve ahí que no podía hacer nada porque el juego literalmente se detuvo. Entonces, mientras el juego va, pues va bastante bien a unos 30 FPS con esta configuración. Pero cuando tiene como que leer datos y eso que lo instalé en la memoria SSD, no en la micro CD interna de la máquina. Y aún así pues me dio este problema. Vamos a esperar a ver si esto se soluciona, si se mejora el rendimiento. Ok, es jugable. Absolutamente. Quizás tú no tengas el mismo problema. No sé si es algo que se vea a mí. Y a lo mejor en la OLED también pues tienes un poco menos, ya que sabemos que tiene un poco más de rendimiento. Pero bueno, esto lo digo para que ustedes lo sepan. Así que bueno, amigos. Así hemos llegado al final de lo que ha sido este larguísimo análisis de rendimiento con 17 GPU, 4 CPU y bueno, máquinas adicionales como la Steam Deck que está acá. Creo que es el análisis de rendimiento más largo y completo que he hecho. Espero que les haya gustado. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal porque la mayoría de los que ven este video no están suscritos. Dale like, dale a la campanita si ya estás suscrito. Y como siempre, nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta luego.